En CuraSound, las iguanas son como los perros. No se asusten, son inofensivas. Pero ese es otro tema de conversación. Ahora, mucho más Sunscape CuraSound. Viví todas estas experiencias con tus tarjetas del BBVA. BBVA, adelante. Nos encontramos en el Blue Water Grill del Sunscape CuraSound con otra gran figura del hotel. Él es Renan, el encargado de entretenimiento. ¿Es así? Así es, Andrea. Bien. Renan, háblame un poquito de tu trabajo y de tu labor para el Sunscape CuraSound. Bueno, aquí en Sunscape CuraSound lo que se trata es entretenimiento. Hacemos actividades durante el día, hacemos actividades con los niños, con los adolescentes. Y la intención es tener a la gente como activada, divirtiéndose durante el día, a pesar de que están de vacaciones, que dejaron quizás sus familiares, sus amigos atrás. Entonces, eso se encarga mi equipo de animación y también las muchachas y las exploradoras del Explorer que se encuadran a hacer actividades con los niños. ¿De un equipo de cuántas personas estamos hablando? Bueno, el equipo no es un equipo tan grande. Tenemos un equipo en el Explorer que cuenta de unos cinco señoras que trabajan con los niños primordialmente. Y tenemos un señor que trabaja en el Core Zone, quien maneja la parte de los adolescentes. Y también tenemos un equipo de más o menos diez personas que se encarga de animación y entretenimiento cuando se trata de las actividades generales durante el hotel, durante el día, la tarde y la noche. Ya. ¿Y qué actividades, por ejemplo, tienen los niños? ¿Qué se hace en el Explorer? Bueno, es un programa que es bastante variado. Nos estamos enfocando un poquito la ciencia, cultura y también educación, a pesar de que de una forma u otra lo tratamos de hacer divertido para los niños, para que no se sientan como que están en la escuela, pero de todas formas se puede aprender algo. Entonces, cuando es durante el día, hacemos como artesanías con los niños, que es un parte que a los niños les gusta andar con papelerías y eso hace artesanía. Claro, claro. La próxima semana aquí en la isla, estamos celebrando a una semana cultural aquí en la isla. Entonces, tenemos un programa que durante todas las semanas, un poquito, le enseñamos un poquito cada día de la cultura del Core Zone. Y por cultura del Core Zone entendemos que el satay es el nombre de unas brochetas de carne con salsa de maní. El 27 de abril es el Día del Rey y también mi cumpleaños. Saquen sus conclusiones. El lema es Viva y Laga Viva o Vive y Deja Vivir. Y además es LGTB Friendly. Mira vos. Pero también hay cosas, por ejemplo, como el campamento que hacemos con los niños, que tienen la oportunidad durante toda la noche, hasta las 10 o hasta las 9 de la noche, están afuera en, ¿cómo se dice? Tent. Tent. Sí, en el... ¡Ah! ¿Cómo se dice? Tent. En Carpas. En Carpas. Ahí está muy bien. Sí, entonces... Se vino antes que a mí. Entonces ahí están durmiéndose en la playa, comiéndose maraviscos, viendo películas, haciendo actividades con su hamburguesa, su papa frita, su hot dog y pasan la noche así en la playa, correcto. Y bien cuidados. ¿Hasta qué edad pueden ingresar los niños al Explorer? Bueno, los niños que se pueden ingresar al Explorer son de 3 años hasta 12 años. Hasta 12. Siempre y cuando los de 3 años son capaces de, por ejemplo, irse por sí solos al baño y esas cosas que pueden hacer eso. Entonces, naturalmente... Y en cuanto a las actividades con los adolescentes, ¿qué hay dentro del sunscreen? Los adolescentes, primeramente, como que los adolescentes son un poquito más difíciles. Sí, no. Porque quieren... Sabemos cómo son los adolescentes. Quieren estar un poquito más por sí solos. Sí, y ser más cool, más relajado. Esa es la palabra, cool. Entonces, hacemos primeramente, proveemos la oportunidad donde se pueden reunirse, a conocerse y saber quién es el uno y el otro. Entonces, tenemos al Corzo. Corzo es el espacio como un estilo lounge, pero especialmente para los adolescentes que pueden estar viendo televisión, pueden hacer juegos de videos, videojuegos. Pueden estar jugando biliar, cualquier cosa que les guste. Si quieren, digamos, solo leer un libro, también se puede. Entonces, ahí hacemos encuentros con ellos donde se pueden juntarse, conocerse. Entonces, de ahí, cuando nos vamos conociendo, hacemos, por ejemplo, actividades con los teenagers. Que tenemos un ejemplo, una actividad que es muy divertido, que es como una fiesta que organizamos para ellos, pero ellos mismos son el DJ. Y lo llamamos el DJ Jam Session. El DJ Jam Session es donde pueden venir con su propia música y si no lo tienen, lo bajamos del internet para que puedan usar. Y ellos van haciendo su música, ellos mismos van a hacer su mix. Mientras que uno está tocando y el otro está bailando, naturalmente, o disfrutando de la música durante la sesión que están allí en el Corzo. Genial, genial. El Corzo no es el típico Corzo que todos conocemos. Así que, por favor, dejen de imaginarse a mujeres y hombres semidesnudos zambando. ¡Ya volvemos! ¡Gracias! ¡Gracias!